Estamos con Graciela Barco, a cargo de Inspección General. Bueno, Graciela, como todos los días, como todos los fines de semana, recorriendo la ciudad y obviamente tratando de controlar que todo esté bien. Sí, exactamente. Estamos trabajando y bastante, pidiendo gran colaboración a los vecinos para cuidar mucho más la limpieza de la ciudad. ¿Hay una mejora con respecto a los vecinos en este tema, de las ramas, de los escombros, o todavía cuesta un poco? Y cuesta, cuesta bastante, pero estamos tratando. Mira, la gente está, estoy notando que se ha incrementado la denuncia al 0800. La gente cuando ve individuos que tiran en lugares indebidos, que nos preocupan muchísimo los basurales al cielo abierto, llama y denuncia. Este fin de semana he recibido alrededor de 15 denuncias de gente que ha tirado en lugares no permitidos, así que bueno, ahí hemos estado. Bueno, y además, cuando uno tira basura se pueden tapar los desagües, puede generar inconvenientes, pueden pasar un montón de cosas. Sí, por supuesto. Especialmente el tema de los desagües, hay que cuidarlos mucho. Más ahora, con la llegada del otoño, la caída de las hojas, hay que ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestros residuos. Y, a ver, cumplamos con las normas, por favor. Tenemos la recolección diagramada, sabemos qué días y horarios podemos sacar nuestros residuos a la calle. El tema de las ramas, el tema de la poda interior, porque la poda exterior está totalmente prohibida. El tema de la poda interior, hay que sacar un metro cúbico. Es lo posible acomodarlas y atarlas para poder recolectarlas. En el caso contrario, contratar bolquetes para que después depositarlas en lugares adecuados. En el caso de los escombros, se permiten hasta 5 bolsas de 25 kilos cada una. Y si no, también hay que contratar los servicios de bolquete. Tenemos que decir que Aschira tiene una batea importante que, en tiempo determinado, se puede pedir para las grandes obras o la gran cantidad de ramas que uno pueda sacar desde su domicilio, las llevan al lugar y la dejan por 12 horas. Y también los controles habituales, ¿no? De bebidas alcohólicas, de locales nocturnos, que siempre generan inconvenientes. Sí, estamos bien. Este fin de semana estuvo muy tranquilo, salvo un lugar donde había muchos menores. Estamos trabajando mucho con la policía. Realmente estoy muy orgullosa del subcomisario Zarco, que nos está acompañando muchísimo, tanto como del subcomisario Alejandro Aguilera, que también, por el tema del control de alcohol en kioscos, en la segunda, y por el tema de nocturnidad, del lado de la primera, estamos trabajando con un grupo de gente increíble. Siempre se trata de prevenir, ¿no? Antes que sucedan cosas que uno no quiere. Sí, obviamente. Lo que más le pido yo a los vecinos de la ciudad, que ellos son nuestros ojos, que por favor llamen, denuncien al 0800 cualquier irregularidad, que automáticamente, pasados 4 o 5 minutos, llega a mi teléfono celular, y ahí nosotros acudimos al llamado de ellos. Entonces, ¿eh? Bueno.